Gracias por seguir con nosotros. Hoy en Cinco Minutos Con hablaremos con Rafael Cox Alomar, constitucionalista, profesor de Derecho en la Universidad del Distrito de Columbia en Washington, D.C., sobre algunos de los referendos estatales que se votarían también el martes 3 de noviembre en Estados Unidos. Esto quiere decir que no solo se elegirá al presidente, vicepresidente y congresistas. Gracias por acompañarnos, señor Cox. Hablemos primero de los estados que podrían legalizar el uso recreativo de la marihuana y qué implicaría esto. Como usted señala, hay varias iniciativas puestas ante la consideración de algunos estados con respecto al uso recreacional de la marihuana. El próximo martes va a haber votaciones en algunos de estos estados en donde los electorados locales van a tomar la determinación de si se respalda o no el uso recreacional y entonces la legislatura de estos estados tendría que actuar. O sea, que todo depende de lo que suceda el martes con respecto a la decisión local que se lleve a cabo. Esto es un fenómeno que se da en los Estados Unidos en donde en muchos de los estados conforme sus constituciones locales se le da la oportunidad al pueblo para que presente iniciativas populares para que esas iniciativas pasen el crisol del electorado y si esas iniciativas son refrendadas por el electorado, pues entonces la legislatura vendría obligada a actuar. Ahora, cambiando de tema, en California hay otro referendo clave y es el de las empresas de transporte como Uber y Lyft que deberán cambiar el estatus laboral de sus trabajadores. Le pregunto en qué consistirá este referendo. En el caso de California, esa es la propuesta 22 a la que usted se refiere y esa propuesta lo que establecería es que a los choferes de Uber y de Lyft se les trataría no como contratistas independientes regulares, sino como unos contratistas independientes con derecho a una serie de garantías laborales, ¿verdad? Como unos salarios mínimos, unas condiciones, unas garantías mínimas en términos de su compensación, en términos de los derechos que tengan a tiempo compensatorio y se les trataría de una manera distinta, ¿verdad? Lo que estamos tratando en California es de que la legislatura de California, a la luz de un resultado positivo el próximo martes, entonces se pase legislación en California, así que sobre específicamente los choferes Uber y Lyft. Sí. Ahora, Mississippi decidirá si cambia la bandera actual que tiene el símbolo de la antigua confederación relacionado directamente con la esclavitud y también trayendo a colación todo el movimiento de Black Lives Matter. ¿Qué opinión tiene usted de si un sí por el cambio? Bueno, en Mississippi va a ser histórico, ¿verdad? El voto en Mississippi es con respecto al diseño de una nueva bandera. Ese diseño que prevalezca el próximo martes se le presentará entonces a la legislatura de Mississippi y será la legislatura de Mississippi la que tendrá que actuar, ¿verdad? La que tendrá que refrendar a través de legislación lo que el pueblo decida el martes. Ahora, resta por ver el escenario en Mississippi, es un escenario complejo, ¿verdad? Con una larga tradición de apego al concepto segregacionista, ¿verdad? En alguno de sus estamentos sociales. Y sería un paso de avance que Mississippi cierre ese capítulo que lo vincula con aquel pasado secesionista, ¿verdad? Desde el siglo XIX. Sería un paso importante en la dirección correcta. Ahora, rápidamente, otro de los temas es la prohibición del aborto. ¿Qué piden algunos de los estados que lo votarán? Específicamente es el estado de Colorado. Es una propuesta sumamente cuestionable desde el punto de vista constitucional. Es una prohibición absoluta del aborto a partir de los 22 meses de embarazo. Es decir, a partir del final del segundo trimestre de embarazo habría una prohibición. Eso yo entiendo que da el traste con el mandato constitucional de Roe contra Wade. Y no sería la primera vez que Colorado respalda una iniciativa que eventualmente el Supremo Federal establece que es inconstitucional. Así que, si Colorado pasara a esta propuesta, con toda certeza esto se impugnaría ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. eventualmente. Y no me sorprendería que causara gran controversia, ¿verdad? Y quizás sea el catalítico que lleve a que un nuevo Supremo, una nueva mayoría, tenga que nuevamente pasar revistas sobre la constitucionalidad del aborto. Así es. Y revisitar a Roe y Wade. Profesor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por seguir conectados a nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.